Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Apo Identificación Vehicular. En esta oportunidad estaremos resolviendo la siguiente pregunta. ¿Qué es la impronta vehicular? Es lógico que para abordar el desarrollo de esta pregunta en nuestro canal, nos enfocaremos únicamente en el mundo de los vehículos. Es por ello que diremos que la impronta consiste en el levantamiento de una muestra del bin idéntica a la original, utilizando para ello principalmente una cinta adhesiva y papel carbón, cuya muestra debe quedar plasmada en una hoja o papel plastificado según sea el caso. Si deseas ver la forma correcta de cómo tomar una impronta en un vehículo, aquí en la parte superior te dejamos el enlace que te llevará el video en donde lo explicamos paso a paso. A continuación te mostraremos una serie de improntas tomadas de diferentes vehículos y la forma correcta de organizarlas según la marca y modelo del vehículo. Bueno, lo principal es tener un folder o archivador el cual utilices únicamente para guardar tus improntas. De la misma manera te aconsejamos utilizar cartulina plastificada para poder pegar tus improntas y así puedas reutilizarla cuando la necesites. También utilizamos pequeños stickers donde se consigna el modelo, clase de vehículo, fabricación, año y el check digit, las cuales puedes mandarlas a confeccionar en cualquier librería o si no simplemente puedes anotar los datos con lapicero o plumón indeleble. En esta cartulina plastificada de tamaño A4 solo se pueden pegar 6 improntas, las cuales si desciframos sus dos primeros dígitos sabremos que pertenecen a la marca japonesa Toyota. De la misma forma en la segunda cartulina tenemos 6 improntas cuyos dos primeros dígitos nos indican que pertenecen a la marca japonesa Suzuki. Y por último en la tercera cartulina también tenemos 6 improntas cuyas muestras de BIN empiezan con las letras K, A, N, las cuales si desciframos correctamente pertenecen a la marca coreana Kia. Si aún no sabes descifrar el número de identificación vehicular o BIN de un vehículo, te invitamos a ver este video en donde lo explicamos desde cero. Bueno amigos, hasta aquí con el significado de lo que es una impronta vehicular y la forma correcta de organizarlo según marcas y modelos. Espero les haya gustado, si es así dejar un like y no olvides compartirlo para así apoyar a más personas. Además, si tienes alguna duda sobre este tema o sugerencia para nuestros próximos videos, puedes hacérnoslo llegar a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle click a esta campanita para no perderte ni un solo video de los que iremos subiendo. Hasta la próxima.